Bienvenidos a un resumen del rock del 23 de mayo del 2022 en donde Becky Lane se vengó de Asuka y Seth volvió a atacar a Cody Rose El episodio comenzó con el repaso de la victoria de los susos el último viernes y Lurie del ingreso solo y reciben el apoyo del público para así empezar a hablar Y agradecerles a todos por su apoyo y a Randy por no haberlo dejado nunca y entre su emoción dijo que no podría asegurar que los seres cabros continuarán Dejándonos así con la incertidumbre de que pasará con los 6 campeones en pareja de Ro aunque si prometió que se vengara de la mafia samuana Principalmente de Roman Reigns que fue el culpable directo de su derrota en SmackDown Y aquí cerraría su promo para irnos a los comerciales pidiéndole al público que cantara el nombre de los seres cabros En agradecimiento a Orton que estaba desde su casa mirándole como nos íbamos a comerciales Y durar así como las viejas y no tan lejanas buenas épocas en las que no teníamos el inicio del primer combate hasta el minuto 23 desde el comienzo Aunque antes de llegar al mismo pues los susos se burlaron de corto y ya no podría volver a luchar Y menospreciaron a Riddle que los iría a buscar en la rampa de la entrada para atacarlos con los Street Profits Y unos minutos después si Arancó oficialmente le encuentro que tuvo una buena duración siendo interesante en más de una ocasión Pero donde al final los susos se hartaron y decidieron darle la espalda a su primo canadiense no reconocido Sam Insane que quedó a merced de Riddle que lo remató y venció con un RKO A continuación nos fuimos con Bobby y Lashley ingresando al ring Aunque antes nos confirmaron una revancha más para Helen SL entre Omos y Lashley Y aquí este último hablaría de su victoria de hace una semana y luego pasaría a llamar a Omos y a MVP En donde el representante del nigeriano empezó a excusarse por la derrota de hace una semana Pero Lashley lo frenó y dijo que quería luchar esta noche proponiéndole así a Omos que si ganaba Él elegiría la estipulación para la revancha pero si no lo haría en nigeriano lo cual le agradó Aunque Lashley sorprendió retando a MVP que pese a dudarlo aceptó el desafío para una lucha contra Bobby esta misma noche Y repitió lo que ha venido diciendo sobre que él fue quien creó y elevó a Bobby Lashley A quien le prometió ser el que clavara el último clavo para su caída definitiva Posteriormente nos fuimos con Adam Piers a quien Becky Lashley le quejó simplemente porque perdió hace una semana Por lo que Piers la entendió y le concedió una revancha para esta misma noche ante la nipona Después llegó la hora del juicio quienes se presentaron en el ring para hablar cada uno de cómo perdieron el rumbo Y de cómo se han reencontrado al unirse a esta facción Rhea y Damian por qué se les brindó esa oportunidad al ver algo en ellos Y el líder al ver que todos sus logros en su carrera simplemente no le entregaron nada Y que a diferencia de otros él se le abrió su camino con mucho esfuerzo y trabajo Y además los tres instaron a la gente a unirse a ellos Principalmente Rhea, Litt Morgan, Edge, Alip, Finn Balor y AJ Styles A quien le dijo que escogiera muy bien su siguiente jugada Y así pasamos a AJ Styles y Litt Morgan contra Rhea Ripley y Damian Piers Un combate mixto al estilo de la WWE Que es tu pasajero y que cuando parece a Lipp estar lista para llevarse la victoria Al meter su impulso sobre las cuerdas para su movida final Edge detuvo del pantalón a Rhea que así pudo frenarse y pasar a cubrir a una Litt Morgan Que cayó mal de espalda contra la lona Y así la británica triunfó sobre una Lipp que después no podría ayudar a AJ Styles Que ante la ausencia notable de Finn Balor no se pudo defender Y hecho lo terminó bajando a golpe limpio para que así al final Rhea pudiera rematar a Morgan Y cerrar de esta manera el segmento Luego el mise en detrás de escena le tiró con de todo a Cody Rose Mientras útilmente promocionaba el regreso de su programa con su esposa Y tras esto llegó el segmento de reír o hablar a Bir Mahan Que tuvo a Jerry Lawler no logrando lo primero aunque si lo segundo Cuando lo sacó de Kizu y quiso atacarlo Pero en eso llegaron los Misterios que lo frenaron Pero él los dominó Aunque eso fue en el Rinside Posteriormente Alexa Bliss diría que ahora está actuando como ella misma Y le recomendó a Sonya Devil que después de estas semanas difíciles Se vaya a terapia para intentar recomponer su vida así como ella lo logró Y los siguientes nos llevaron a un enfrentamiento entre esas campeonas en parejas de WWE Alexa Bliss y Nikki Cross Donde esta última no pudo superar a su ex mejor amiga Y Alexa la terminó venciendo ante los ojos de una Piper Niven Que no lo podía creer Después a Trollins enojo porque no tiene su cuenta regresiva Y porque ahora todos en vez de corear y cantar su canción como lo hacían antes Solo cantan y piden por Cody A quien le preguntó que pasara una vez que su cuenta regresiva termina esta noche Y así dimos por finalizado Raw Para iniciar Monday Night Rose Con Cody vs Demis un combate que no estaba yendo mal Aunque tuvo un gran botch con una tapatía La que el mix intentó tapar con un conteo que no llegó a nada Y más se resaltaron los errores en ese momento Cuando quiso tirar un paquetito desde el esquinero Y al caer a la lona la móvila no salió como se esperaba Volviendo unos segundos después a ver un desliz con otro paquetito Que marcó que el trabajo no fuera tan limpio Pero bueno cuando Cody se estaba subiendo a un esquinero Seth Trollins apareció a atacarlo descalificando así el encuentro Tras el que Almeyes continuó el ataque con ayuda del mix Con quien lo lanzaron contra los escalones metálicos a Cody Y después Seth se acercaría al niño en primera fila Al que Cody le regaló su cinturón Y se lo sacó para ir corriendo y reventárselo en la espalda a Cody Que terminó con todo el cinturón marcado Y tras que se fuera el mesías Cody como pudo se dirigió al detrás de escena Donde en el camino le regresó su cinturón al niño que se lo había dado En la siguiente lucha tendremos a Zekiel vs Gable Una contienda que tuvo un final caótico Con Otis subiéndose al filo del ring Solo para que el árbitro lo vea Y así discutiría hasta que lo echó del lugar Lo mismo que haría con Kevin Owens Y todo esto provocó la distracción de Chad Que cayó derrotado por un paquetito de Zekiel Que se retiró por entre el público Desde donde escuchó Aria acabó de decirle Que ya no le importaba a Kevin fuera Sino que solo quiere destruirlo Por lo que lo reto a una lucha en Hellen La anteúltima contienda de la vela sería MVP vs Bobby Lassley Una batalla que se trasladó al ringside En donde Bobby estaría castigando a su exrepresentante Al que terminó lanzando de vuelta al ring Pero entonces Sommo lo quiso atacar Y Bobby lo esquivó y lanzó por encima de la barrera de protección Aunque para ese momento sería tarde Ya que el árbitro contó 10 Lo que le entregó la victoria a MVP Que ganó así el elegir la estipulación para Hellen Y donde después del show informó que eligieron MVP Y vamos a enfrentarse contra Bobby Quien luchará sin un encuentro en desventaja Pero hasta entonces el todopoderoso Se ven con el ring al meterle su llave en Nelson a MVP Y en el evento central Duimos a Asuka vs Becky Lynch Básicamente el mismo main event de la semana anterior Y básicamente a dos mujeres Que se entienden a la perfección Con una gran química juntas La cual se volvió a sentir muy bien Aunque se sintió que de manera real La lucha de hace una semana perdió sentido Más cuando terminaron copiando el mismo final en el papel Pero de manera ridícula en la ejecución Primero con Asuka golpeando por error a Bianca Veller Que quedó en knockout Lo cual no estuvo mal Pero lo crucial es que después de ese golpe accidental Becky tomó a Asuka La tiró contra el suelo sin fuerza Y le metió tocándola con cariño Una patada brutalmente nada noqueadora Y cuestión que aquí Becky corrió hacia el ring Y el árbitro continuó el conteo En donde Asuka regresó antes de que llegara a 10 Pero simplemente frenaría el conteo Con su presencia en el cuadrilátero En donde Asuka se puso de espalas arriba en la lona Y Becky solo la giró para un paquetito En donde Asuka vendió como que estaba noqueada Aunque no del todo porque quiso intentar vender Que se escapaba por reflejos Pero simplemente no se vio así Siendo un final muy flojo Y hasta algo ridículo Y en donde queda esa sensación de que el esfuerzo de Asuka de hace una semana Se vio destruido ante esta victoria de guión de Becky Que se clasificó así para una triple amenaza Por el campeonato femenino de Raw en Hell in Cell En fin, este Raw es un programa que tiene condimentos Para ser interesante y hasta atrayente Pero el mayor problema Es el manejo del show Donde se nota mucho el cómo hacen tiempo El cómo tiran pausas para alargar los momentos Y estirar lo más que puedan Dicho segmento o lucha Para así no tener que pensar o improvisar algo Para complementar o rellenar de manera más natural Con alguna entrevista O algún segmento in ring O en detrás de escena más interesante Que el estar alargando con tiempo muerto Donde no sucede nada más que desperdiciar minutos Para ir completando las 3 horas Que es una pena que mantengan este modus operandi Porque quitan las ganas de ver un programa Que tal vez esta vez no brilló tanto Pero no estuvo mal Fue simplemente un capítulo de relleno Y apoyo para expandir varios puntos De cara a Hell in Cell En donde en si fuera de ese manejo de tiempos Para mí esta noche el mayor error cometido Estuvo en la moneda de siempre Que es desmerecer a Asuka Que hace una semana batalló Para triunfar con cierta ayuda Que si tal vez permitió que la revancha Se diera esta noche Pero el cómo perdió de esa manera tan incrédula Es el mismo modo en que WWE La manejo desde 2018 y 2019 en adelante Cuando logra una victoria importante Siempre le siguen derrotas O derrotas que dañan esa imagen de guerrera De una Asuka Que esta noche simplemente entregó la victoria Y dejó una extraña sensación de cierre Para un rock que en general fue aceptable Y bueno mostrarles a ver Que les pareció a ustedes Este rock del 23 de mayo del 2022 Adiós